Gracias, gran momento nos han regalado los artistas olabarrienses. Momento de reconocimiento, Luis, ahora el primero entre tantos que tendremos en esta edición 20 de nuestro festival. Y tanto las instituciones, son tantas las personalidades que han pasado por este festival, que por supuesto muchos de ellos quieren retribuir y agradecer de alguna manera, ¿no? Vamos a invitar a Rosita Muia, por favor, directora de Talleres Protegidos, si es tan amable para que se acerque al escenario. De paso vamos a conocer un poquito porque está preparando, en realidad hay gente que está preparando, organizando un desfile que prontito se va a concretar buscando ayuda para Talleres Protegidos, esta gente es fantástica. Adelante, Rosita, por favor, que hace un trabajo fenomenal desde hace mucho tiempo, muchos años. Rosita Muia, directora de Talleres, aquí con nosotros. Buenas noches, Rosita, valen los aplausos, claro que sí. Contemos un poquito que nunca está de más el presente de Talleres Protegidos, con cuántos operarios están trabajando hoy, por favor. Y el taller está con 70 operarios y pasando un momento difícil como está pasando todo el mundo. El temporal nos voló los techos, así que bueno, intentando salir adelante, no bajamos los brazos y seguimos en la lucha. Remando y remando, ¿historia de cuántos años de Talleres, Rosita? El taller cumple 40 años este año. Impresionante. Sí, sí, esperemos poder abrir pronto el hogar, ese es nuestro sueño, y es el mío, ¿viste? No quiero irme de este mundo sin ver el taller abierto. Pero bueno, esperemos que sí, Manu. Ya va a llegar el día. Yo soy optimista y bueno, si Dios quiere va a llegar. ¿Qué tienen para ofrecer para vender a ustedes a la comunidad, Rosita? Nosotros tenemos todo tipo de envases en papel polietileno de la medida que la gente quiera, el tipo de bolsas que quieras, con manija, para paraderías, para lo que quieras, trapos de pisos, rejillas, y hay algunos tarritos decorados, vasitos, cosas que los chicos hacen. Estaría buenísimo que la gente se acerque a comprar estos productos y a conocer también en el momento que los operarios están en acción ahí, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos interesa, que la gente vaya a comprar, pero que vaya cuando están los chicos trabajando. Se trabaja a puertas abiertas, que entren, que los vean trabajar, y te digo que el cariño que reciben de ellos no se paga con nada. Recién decíamos que hay gente que está preparando un desfile buscando ayuda para talleres. Sí, la señora Marcela Figueroa el 23 de marzo hace un desfile en la Casa del Bicentenario. Así que bueno, invitamos a la gente que vaya, vendemos las sillas y bueno, parece que va a estar muy lindo, hay mucho entusiasmo. Genial, y hay un reconocimiento ahora también, un agradecimiento de talleres. A Ricardo Sosa, que yo creo que desde que le empezó con las domas, enseguida tuvimos una relación. Y bueno, este año no estamos, pero esperemos el año que viene poder volver a reanudar ese... Bueno, felicitaciones a Rosita. Fuerte el aplauso por una trabajadora, una luchadora, realmente con talleres protegidos. Y lo vamos a recibir a Ricardo Sosa, productor de este festival de Doma y Folclore, allí en este escenario. Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, contento, feliz, agradecido al taller. Y lógicamente a Rosita Mueve Montañas. No cabe duda. Y siempre viene bien y es un mimo al alma, ¿no? Es así, es así. Y realmente lo necesitan, todo lo que planteó y más es lo que necesitan. Fantástico. Rosita, entonces, ahí está ese reconocimiento que entrega. Talleres protegidos en nombre de Rosita Mueve Montañas. Directamente a Ricardo Sosa. Bueno, nosotros cumpliendo estos 20 años de éxitos continuados y habiendo participado creo que desde el principio, queremos un humilde presente, como para que te quede de recuerdo, este año no estamos, pero yo deseo y lo decreto que el año que viene vamos a volver a estar, si Dios quiere. ¿Te saco la promesa? Está decretado, el año que viene vuelve Talleres Protegidos. Por decreto. ¿Hay un regalito ahí? ¿Preparado por los operarios? ¿Podemos mostrarlo? Ah, no, no, nada tiene que ver con los chicos, no. A ver de qué se trata el regalito. A ver. ¡Uh, mirá! ¡Uy, qué buen mat! ¡Qué buen mat! Personalizado, está espectacular. Veá que regalito para las fotos ahí. Ah, estas son las bolsitas que hacen en talleres. Acá está. Ahí está. Extraordinario el mate. Sí. Acérquense a conocer Talleres Protegidos. La Valle. La Valle, 2009-43. 2.943. Y el 23 de marzo, Luis, el gran desfile en la Casa del Bicentenario, a cargo de Marcela Figueroa, buscando ayuda para talleres. Para no perdérselo, seguramente. Muchísimas gracias, Rosita. Muy amable. Y a todos Talleres Protegidos. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias a todos. Y bueno, ojalá se cumplan todos los deseos, Rosita. Gracias. 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 ¡Gracias!